Una edición más de esta rivalidad Aquí están, presentando batallas El equipo que gane la noche de hoy Se llevará Se paralizan todos en casa No se quita, sigue luchando Semana tras semana estamos dando lo mejor de nosotros Más drama imposible Una noche espectacular a toda velocidad ¡Qué momento, qué final! ¡Qué nerviosismo! ¡Pero qué momento estamos viviendo!